Mi experiencia fue muy buena aquí en C-BOMS. Cada vez que venía a la consulta, todos muy amables, muy cordiales. Vine a C-BOMS para tratar una infección de mi muela. El Dr. Cooper fue muy rápida su reacción, muy directa y muy buena. Me sentí muy a gusto, me brindaron esa confianza porque mi idioma es en español y ellos en todo momento me hacían la interpretación para yo entender lo que me estaban diciendo. Si usted vive en Richland o Kennewick y está buscando un cirujano dental, yo recomiendo C-BOMS.